Nosotros hicimos una manifestación que ya no estamos hace mucho tiempo del gobierno anterior haciendo denuncias por las flotas industriales que están haciendo un daño irreversible acá en nuestra región, donde la plataforma es muy distinta que en otras. Acá a las 20 millas recién tienes una hondura de 65 metros y donde las flotas industriales calan arriba de 100 metros de altura. Entonces el daño es muy grave, están matando todo el recurso y aparte ahora nos tocamos con la novedad que encima autorizan a la flota rachera para estar en nuestra región, depravando muchos más de los mojos de pesca que en nuestra región. Bueno, primero que nada, una reunión con el intendente donde él a través de las vías que tenga más rápidas intenta ver de qué manera poder sacar la flota industrial con las puntas más sobresalientes, que es ahí un artículo quinto donde claramente dice que se puede sacar esa flota industrial. Le dimos esa ayuda a él directamente para que haga la gestión mucho más rápido y que de una u otra manera vea que se trabaje bien con la política regional de pesca donde no se ha estado trabajando como corresponde. Entonces para todos los pescadores, todos tenemos mismos derechos. Lo otro que tocamos es la plataforma social del pescador y estamos haciendo afectados mucho acá. Y si no trabajamos con esto va a llegar un momento que va a morir la pesca, estamos haciendo correlados con los industriales y más encima dentro de la milla no podemos trabajar. Entonces nosotros cuidamos la sustantería, paramos, muchas veces pedimos vea anticipada a nosotros como región y viene la flota industrial y nos mata a todos los recursos. Esa es una de las problemáticas que estamos bastante preocupados y en realidad es cuidar el fondo marino en nuestra región porque la ciudadanía ni ellos saben muchas veces lo que está ocurriendo acá afuera. Eso es una de las molestias. Si no somos escuchados y si se comprometieron ni van a trabajar bien y si no vamos a seguir uniendo fuerzas y vamos a manifestarlo con mucho gusto. Hay embarcaciones bastante grandes. Hay el artículo 101 que fue modificado el 2008, el 20 de julio donde se coloca el decreto, el artículo 103 donde dicen que las embarcaciones de 45 TRG tienen que tener contrato de trabajo a bordo de nave pesquera y no lo están cumpliendo. Y esto lo venimos haciendo hace mucho tiempo dando estas denuncias porque estamos desamparados, aquí no hay un contrato de trabajo, somos indigentes en cualquier parte, en todo Chile. Entonces nosotros si no se preocupan ellos, bueno, tenemos que llegar a esto.